¡Prepárate, nena! Voy a trabajar horas extra. ¡Fin del trayecto, amigos! ¡Wow! La casa de esta puta es escalofriante. Falta poco, Delta. Terminamos con esto y se acabó la guerra. ¡Arriba! ¡Más alto, hijos míos! ¡Haremos que la gran inundación acabe con nuestros enemigos! ¡El cielo de moscada! ¡Cuidado con las trampas! No van a entregar el palacio fácilmente. ¡En las ventanas! ¡Ah, increíble! ¡Hacinto se hundirá y venceremos a todos nuestros enemigos! ¡Floatmails! 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 ¡Nejen! ¡ери … a las ventanas que estabanerverí, ¡pre inconsci acquiremos! El gusano debilitó la base de Hacinto. Ahora simplemente tenemos que terminar la tarea. Cantor, ¿querías una entrada trasera, Bird? Aquí la tienes. Bien. ¡En las barreras! ¡Genial! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo encontraremos a la reina? Bueno, ¿dónde te esconderías si fueras la reina de las Darvas? ¡Hasta abajo! ¡Maldición! ¡Se los están comiendo! ¿Cómo pueden respirar estas cosas aquí? ¡Ajuzgar desde afuera! Este lugar tiene tres pisos bajo tierra. ¿Tom? Tú y Bernd irán por la izquierda. Cole y yo iremos por la derecha. Encontremos cómo bajar a los aposentos de la reina. ¡Hagámoslo, Marcus! ¡Cuidado con nuestros chicos! ¡Están abajo! Diagra Inundación vencerá a todos nuestros enemigos. ¡Qué punto quiere actuar! ¡Suscríbete! ¡Carga el arma! ¡Nuestros enemigos amenazan la santidad del palacio! ¡Destruyanlos! Buen trabajo, Delta. ¡Sigamos bajando! Ahora es mío. ¡Mierda! ¡Eso es mucho jugo! ¡Hermano, no empieces otra vez con la mierda del jugo! El agua encontrará el fuego y nuestros enemigos encontrarán su final. ¡Qué lindo, ¿no? Estaba buscando esto. ¿Quién quiere pan tostado? Me gustan crujientes. Me gustan crujientes por fuera. ¡Claro que sí! Detrás de la pelota. Las misión son fuertes. ¡Suscríbete! 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 ¡Guardia! ¡No puedo detenerlo! ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Miren esto! ¡Creo que es de lo que hablaba la reina! Entonces sabemos que intentan un discacinto, pero parece que se enudará la hondonada. ¿Por qué querrán hacer eso? Están desesperados. Todo este tiempo no nos dimos cuenta. Jack, conéctate para ver qué encuentras. No podemos permitir que los Lamben contaminen la superficie. ¡Debemos enterrar su infección aquí! ¡El mundo nos corresponde por ley! ¡Sí, pero tonténtate en tu casa, perra! ¿Escuchaste eso? ¡Vamos a acabar con ustedes, cabrones de mierda! ¡Tanto que no sabrán ni cómo se llaman! Irán llorando con su reina de pacotilla. ¡Ay, mami! ¡No dejes que nos lastimen a estos hombres malos! ¡A la mierda con ustedes! ¡Vamos a acabar con su mamá! ¡Ahí está! ¡Una reina silenciada! No tú, ella. Estuviste genial. Me encantó tu discurso sobre todo lo de los cabrones de mierda. Muy bien, muy conmovedor. Jack, ¿tienes algo? Parece que hay una única forma de poner fin en esta tierra. No. No. No temo que el costo será demasiado alto. Marcus, ¿es quién creo que es? Eso creo. Si viviéramos Jacinto, el agua del mar diría abandonado. La sangre abajo sobreviviría. Podríamos acabar con la guerra hoy. Pero solo sacrificando nuestro último refugio. ¿Quién es ese que habla? Adam Phoenix. Es mi padre. ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo él en las computadoras de los locos? Luego lo descubriremos. Miren, mi padre y la reina Locust dicen lo mismo. Simplemente es una cuestión de tiempo. Tenemos que hundir Jacinto antes de que se vayan los locos. ¿Y podemos hacer eso? Marcus, sé que es tu padre y todo eso. Pero escucha lo que estás diciendo. Considérenlo un plan B si no conseguimos llegar hasta la reina. Jack, intenta enviar los datos al mato. Diles que encontramos otro modo de acabar con los locust. Adelante, Delta. ¡Suscríbete al canal! Este es el primer edificio que nos incomplita. ¡Suscríbete al canal! viejos tiempos. Número ochenta y tres. ¡Cowl en el Tres! Cállate, Cowl. Si la reina de los Locust está aquí abajo, ya tenemos suficientes problemas. Tenemos que tener cuidado y estar callados. ¡Carajo, hermano! ¿Cómo iba a resistirme a eso? Mismos equipos, sepáremonos. Necesitamos cobertura por acá. Corguen. 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 Corguen ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 ¡Tenemos cobertura por acá! ¡Cubramos voces de aquí! ¡Cargue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estequiremos cobertura por acá! ¡Subramos voces de aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡En la puerta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡El que sigue! ¡Suscríbete! 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 ¡Gargen! 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 ¡No me matan con ellos! ¡Kargen! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto servirá ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Planta baja! ¡Artículos deportivos, densería y una puta reina de mi alma! ¡Wow! ¡Por ahí no es! ¡Fuertias! ¡Ah, genial! ¡Esa cosa tenía que abrir! ¡Tiene que haber algún modo de cruzar! ¿Quiere seguir? ¡Vamos! ¡Nazi! ¡Vamos! 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 ¡No se trata de la fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se trata de la fuerza! ¡Vamos! 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 ¡Carga el arma! ¡Varios contactos! ¿Quién sigue? ¡Bien! ¡Una larga menos! ¡Toma! ¡Bien! Bueno, esperemos que esté en casa. Podría ser una trampa. ¡Estén atentos! ¡Atención! ¡Es una campa! ¡Mierda! ¡Una trampa para ellos! ¡Vengan, cabrones! ¡Vengan, cabrones! ¡En la barrera! ¡Atención! 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 Pena que no siguiera su camino. ¿De qué mierda estás hablando? Da igual. Scorch, acaba con él. ¡Vaya por la reina! ¡Vaya por qué matabas a tu querido gusano, ¿eh? ¡De maldito! ¡Ven los soldados, pichón! ¡Cúbranse! ¡No toquen! ¡No toquen! ¡Cuidado con las estalecitas! ¡Venga fuera! ¡Cuidado! ¡Equívalo hacia un lado! ¡Corta ese cabrón! ¡Equívalo! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Cúmranse! ¡Cúmranse! ¡Mato malos! ¡No necesito ayuda con esos Tinker! ¡Mato malos! ¿Por qué mataban a tu querido gusano, eh? ¡Mato malos! ¡Cúmranse! ¡Flaque! ¡Camp ante la larga de esos Tinker! ¡Flaque! ¡Vincid a forever! ¡Flaque! ¡Flaque! ¡Sueve! ¡Marcus, por atrás! ¡Cúbranse! ¡Fragil! ¡Vamos aoder! ¡No se ven! ¡Tinto a guerra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Mierda? ¿Dónde fue? ¡Por favor! ¿Dónde está la reina? ¡Se escapó en un river! ¿Hacia dónde iría? ¡Olvídense de la reina! ¡Tenemos que regresar a Jacinto! Bueno, hay dos rivers más ahí atrás ¡Vale la pena intentarlo! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡El puente está conectado! ¡Necesitamos alcanzar a esos rivers! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Son nuestro pasaporte hacia el exterior! ¡Suban esos rivers! ¡Marcus! ¡No creo que nos dejen subirnos en ellos! ¿Tienes una idea mejor? ¡A cabalgar, Delta! Siempre quise tener un caballito ¡Pero este es volador! ¡No me gusta! ¡Bueno, ya vámonos de aquí, carajo! ¡Vámonos! ¡Gracias!